Habitantes de Cartagena reaccionaron al conocer el informe especial de Noticias Caracol sobre el asbesto, el cual revela los resultados de una investigación de la Universidad de Cartagena sobre este mineral que puede causar cáncer de pulmón. La ciudadanía tiene preocupación, mientras que la alcaldía anunció un plan para cambiar techos por materiales no contaminantes. En el informe especial de Marcela Pulido quedó en evidencia que más del 70% de los techos de las casas y edificaciones de Cartagena son de asbesto cemento. Este es el mapa de riesgo identificado por los investigadores de la Universidad de Cartagena. Dentro de la mancha amarilla de asbesto están el Centro Histórico, el Barrio Manga, Boca Grande, el Mercado de Basurto, lugares turísticos por excelencia y lo más preocupante para el grupo de investigadores científicos. Los 180 barrios de Cartagena están dentro de la mancha amarilla. Ninguno escapa al material contaminante. Tenemos que entender, tenemos un enemigo en casa. Necesitamos que la gente sepa que hay un problema. Toca tomar unas precauciones al momento de tocar el material y que podemos estar expuestos a esta fibra letal, a esta fibra asesina en cualquier momento. Habitantes de Cartagena que vieron el informe especial quedaron preocupados al saber que el contacto con el asbesto puede provocar cáncer pulmonar. De hecho, muchos están dispuestos a cambiar los tejados de sus viviendas. Al ver este informe de Noticias Caracol, ¿qué sensación le deja? No, que estemos pendientes de cambiar los techos. Porque eso está afectando a la gente. Bueno, yo lo cambié para evitar que las otras personas se contaminen con asbesto. Ya, entonces así es más seguro y también para la salud de cualquiera persona y la mía también y de mi familia. Bueno, realmente es algo preocupante y debido a que estamos exponiéndonos a muchas enfermedades. Y sí, yo tendría como habitante que dejar de usar o sugerirle a otras personas que hagan el cambio o las mejoras. Javier Mutón, exdirector del establecimiento público ambiental EPA Cartagena, ingeniero civil y docente universitario, celebra que La Heroica sea la primera ciudad del país donde se hizo esta investigación y mapa de riesgo. De ahora lo que queda es hacer una política pública en el cual se le dé el manejo adecuado a lo que es el material de asbesto utilizado en tuberías y tejados y probablemente dar unos incentivos para el desmonte de este material en algunas partes de la ciudad. La alcaldía de Cartagena informó que trabajará a futuro en la sustitución de las cubiertas. Para que todas esas casas y todo lo que pertenece al distrito, techos y lo que tenga material de asbesto, sea removido para cumplir o empezar a cumplir con el proyecto de ley que dice que debe ser ese reemplazo en 10 años. Es un compromiso de todo, Cámara de Comercio a liderar este proceso, también toda la sociedad de ingenieros y arquitectos y por supuesto los comerciantes que son las personas que ya tienen que comenzar a cambiar porque el medio ambiente es muy importante para todos los colombianos. Esta investigación permitirá al Ministerio de Medio Ambiente tomar decisiones y medidas que permitan tener un aire y agua menos contaminados. Buenas tardes. Por supuesto la gran pregunta tras los resultados de este estudio es ¿cuáles son los riesgos para la salud? Para tratar de resolver sus inquietudes estamos en comunicación con uno de los promotores de la ley que prohibió el asbesto en el país. Se trata del doctor Julio César Granada, él es además cirujano de tórax y trasplante de pulmón de la Fundación Santa Fe. Doctor Granada, muy buenas tardes y quisiera que empezáramos por explicar que cuando se habla de asbesto no se está haciendo referencia solamente a un mineral, a un material. Buenas tardes doctora Fernanda, muy agradecido por la invitación, además de hablar de un tema que verdaderamente me apasiona. Y lo que tú dices, estás en lo cierto, son básicamente seis tipos de materiales. Uno que son fibróticos y otros no fibróticos. Dentro de los fibróticos está la amosita, el crisolito y la crocidolita. Entre los no fibróticos existen tres, que es la tremolita, la actinolita y la antofilita. De modo que tienen características totalmente diferentes. Y tener claro que las dos formas, que son más comerciales y las más peligrosas, son la crisolita y la amosita. Que básicamente es lo que llaman el asbesto blanco y es el que está más distribuido en forma comercial. Sabemos que, entre otros, el asbesto ha sido clasificado como un cancerígeno humano y que las personas y los casos reportados se presentan principalmente en aquellos pacientes, en aquellas personas que están expuestas de manera regular y de manera directa al material. ¿Qué pasa en el caso de nosotros, de las personas que tienen exposición, por ejemplo, al asbesto, como acabamos de ver en el informe, por el techo de su casa? ¿Cuál sería ese nivel de riesgo? Tiene que ver con el tiempo de exposición y la concentración de la fibra de asbesto en el medio ambiente. Para que tengamos una idea clara, cuando uno mide la concentración de fibras de asbesto en el sector rural, tiene que estar en 10 fibras por metro cúbico. Cuando estamos en la ciudad, estamos 10 veces más encima de ese promedio de las 10 fibras por metro cúbico. Pero si estamos cerca a una empresa o a alguna mina, estamos hablando de 10.000 fibras por metro cúbico. De modo que el estudio que presentó Cartagena es muy interesante, pero además se tiene que combinar y encontrar cuáles son las concentraciones de la fibra para determinar los sitios de alto riesgo. De modo que si hablamos de 10 fibras por metro cúbico en el sector rural, pues decimos básicamente que el riesgo es sumamente bajo por la concentración de la asbesto. En las ciudades es mucho mayor. Obviamente son 10 veces más por encima de esto, estamos hablando de 100. De modo que es importante establecer qué tipo de concentración hay y el tipo de material que se encuentra. Generalmente hay mayor riesgo las cubiertas de asbesto, especialmente las que están deterioradas, las que están en muy mal estado, las que no reciben mantenimiento, y las que están... Es el doctor Julio César Granada que nos estaba explicando que adicional a los estudios que se presentaron de la Universidad de Cartagena en el que se informa la prevalencia y la concentración de asbesto en todos estos techos, se hacen necesario nuevos estudios para determinar, por ejemplo, entre otros, doctor Granada, lo tenemos con nosotros, qué tan urgente, por ejemplo, sería cambiar el techo de la casa. Usted dice, se necesitan investigaciones adicionales, por ejemplo, temas como calidad del aire. Pero ayer, por ejemplo, veíamos en el informe personas que llevan 40 años viviendo bajo estos tejados. Primero es conservar la calma. No todos tenemos que hacer esa actividad de cambiar las tejas. Tenemos que... hicimos el primer paso que fue la prohibición del asbesto. El segundo... Lo segundo que tenemos que hacer es establecer las zonas de alto riesgo. Y eso lo hacemos midiendo la concentración de la fibra de asbesto por metro cúbico y lo tercero, tenemos que hacer un plan y un protocolo para el desmonte y el manejo del material. No puede ser de que todos vamos a hacer el cambio de una manera no controlada, porque esto puede ser mucho más dañino que dejar el material donde está quieto. Eso pasó como lo que pasó en Nueva York con las torres gemelas. Cuando se derrumbaron estas torres, toda la gente que se expuso a una alta concentración pues tuvo un gran porcentaje de mesotelioma. De modo que lo primero es calma. El estudio de Cartagena es muy interesante y eso es lo que se debe hacer, es medir las zonas de riesgo y después hacer un trabajo mancomunado con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Ambiente, trabajar con ingenieros civiles ambientales para hacer los protocolos. Y una vez estén establecidos estos protocolos, ya podemos proceder de acuerdo a donde está el material, ya sea en las tejas, en los tanques y todo lo demás, porque no es simplemente el desmonte del tejado o de los tanques, sino qué va a pasar con el material después y cómo lo vamos a manejar. Doctor Renata, muchísimas gracias. Ha dejado usted una recomendación muy clara y es la calma, además que las medidas trascienden el ámbito sanitario. El país tiene muchos retos de corto, mediano y largo plazo y la ley ya casi que cumple cinco años. Nos vemos más adelante.